Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y estamos en Ratch Simulator Estamos en el episodio número 4, el número 3, el episodio número 3 lo grabé hace nada Y la verdad es que ha tenido un apoyo increíble, así que me alegro muchísimo También creo que he solucionado el tema del pixelado de la cámara Así que decírmelo vosotros por ahí por los comentarios, bueno eso lo veré Y también decirme si os gusta más el audio como lo estáis escuchando en este vídeo O como lo habéis escuchado anteriormente en todos los vídeos pasados Bueno, sin más dilación deciros que si dejáis un like, un comentario y os suscribís Que es totalmente gratuito pues se agradece muchísimo Y si queréis recibir todas las notificaciones pues abajo en la descripción está tanto disco como twitter O si no queréis entrar en ninguna de esas plataformas podéis hacerlo solo activando la campanita de aquí abajo Que también es totalmente gratuito y se agradece muchísimo de verdad Así que sin más dilación vamos a jugar Mira, tenemos un pollito ya en el vídeo pasado lo vimos Y no, tenemos dos pollitos ya Vale, ostras, se me ha muerto esta gallina ¿Por qué se me ha muerto la gallina? Si hay comida, ¿no? Esto tiene carne Anda Bueno, recogemos la gallina Voy a ponerle más comida Teníamos más comida Por favor que no se me hayan muerto todas No Vale Se supone que es por el agua, ¿no? Anda, he roto el huevo A ver, ¿qué le faltan a los pollos? A ese no le falta nada Y a esta gallina que le falta nada Y al gallo ¿Qué te falta a gallo? Nada Pues no sé, ¿por qué? Pulsa para coger Vale Es así Ah, vale Y lo rellena otra vez, ¿no? Ah, vale Que hay que hacer eso Ok Ya está, ya está Ya lo sé Bueno, de todas formas Como han salido dos pollitos Espero que alguno de los dos Sean Sean gallina Y que no No nos hayamos quedado Sin gallina Bueno Llevamos esto aquí Puesto No lo vamos a llevar Y bueno, lo que decía En el anterior episodio Conseguimos ya la escopeta Hicimos las misiones Del cazador Hicimos esta estructura Que ahora mismo No tenemos dinero Para meter dos cerdos Yo quiero comprar los dos cerdos A la vez Pero también tenemos que tener dinero Para llenar esto Y para terminar esto Entonces vamos a empezar Por terminar esto hoy ¿Vale? Eso va a ser nuestra misión principal Ahora mismo Que creo que es lo más importante Una vez que esté esto Pues ahorraremos Para llenar Lo del comedero Y Para los dos cerdos Y una vez que tengamos Los dos cerdos Pues ya Ha funcionado Porque ya no tendremos Que ir tanto de caza Y ya no tendremos Que estar tanto Por ahí dando vueltas ¿Sabéis? Esto lo he puesto ahí Para que lo llenara Nada más Apaga, apaga, apaga Bueno Voy a dejar por ahí El coche como está de gasolina Bueno Vamos a ir a la gasolinera Voy a ir Al Al cazador A ver si nos diese Algo hoy En plan Alguna misión de esa De carne de caza Antes de entregarla Y venderla Y tengo que ir a por el hierro ¿Ok? Que me lo dejé en la tienda En el episodio pasado Que tenemos 50 O sea Que ya Queda poquito Solo con otros 50 Creo que lo podremos conseguir O con dos paquetes de 50 Así que Queda poquito Para completar eso Así que Voy a ir Para la gasolinera Que es para arriba Y si vemos A alguien Para cazar Pues hacemos así Pum Ah y balas También tengo que comprar Mierda No está cargada Tío Yo no sé Porque esto No te lo dan cargado Cuando empieza el episodio Pero bueno Vale No ha respetado Y se ha quedado ahí Quietecito Así que Sin problema Ahí hay otro Ay no le he dado Espera Anda Tonto Ese está ahí muerto O sea Ese no se va a escapar de ahí Y quiero buscar a este Este Se supone Se supone que esto Lo matará de un tiro Lo mato de un tiro Perfecto Tenemos otro por ahí No lo sé Voy a coger Esta no Que está llena Esta Y recogemos las carnes Ten en cuenta Que al principio De este juego Pues A lo que mayormente Os vais a dedicar Es a cazar Para poder conseguir dinero Porque no hay otra manera De poder conseguir dinero Vale También deciros Que con la escopeta Vamos a ahorrar Bastante en bala Porque ahora Los ciervos Los tengo que matar Solo de un tiro Ya sea hembra o macho Las hembras ya las matábamos De un tiro con la pistola Pero a los machos no Entonces Eso ya sí que es una ventaja A los osos Le tendremos que dar Menos tiros también Y Al lobo Pues lo mismo Si eran dos Pues ahora será uno también Y listo ¿Sabéis? Entonces Guay Recargamos gasolina Y nos vamos a ir Para Para la tienda ahora La tienda Era la tienda De herramientas ¿No? A la que teníamos que ir Sí Era esta Y después iremos A vender la carne Ok Esto ya está Mirad chavales Podemos hacer Miel Mirad las colmenas De abeja Y hacen ruido Y todo A ver si la escuchamos ¿No escucháis? Que guapo tío Me gusta mucho Vale Eh Ostras Un lobo ¿Seré rápido Para bajarme Y dispararle? Ven, 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 ven Pum Recarga No hay más No hay más Vale Pues Otra vez Cogemos esto Los lobos Confirmados Los lobos Los lobos Los lobos Los lobos Los lobos Los lobos Así que guay Menos balas Que gastar No tenemos dinero Entonces Creo que lo suyo Sería ir primero Al cazador Deberíamos ir al cazador Para ver si tiene alguna misión Y conseguir algo de dinero Porque ya que voy a la tienda De herramienta Compro las balas También ¿Sabéis? Entonces ya hacemos un 2x1 Y después Si no Pues bajando Pues vendo la carne Y ya sí que tenemos dinero Así que Venga Vamos para allá Llegamos A ver ¿Tienes algo? Caza Aceptar Carne de caza Perfecto Pues ya la tengo He traído la carne Ya tenemos 200 Voy a preguntar A ver si tiene otra misión No Vale Es una por día Nada más Así que vale Ahora lo mismo Ahora vendemos esta carne Y si encontramos Para ahorrar Bueno mañana nos dará La de los conejos Casi seguro Suele estar entre Conejos Y carne de caza Así que Cada dos días Nos dejamos preparados 8 trozos de carne Y tendremos la misión Con el cazador Ya lo hemos hecho todo Por lo que veo Porque ya no pide Ninguna misión más No sé si en algún futuro En algún día En específico Pedirá algo Creo que no Que la historia De este juego Es bastante sencillito Solamente es Reconstruir Lo que viene siendo El rancho Y poco más Tengo que ir aquí Perdonadme si tengo Que estar con el mapa Pero es que De verdad Que no me sé El mapa tío Me cuesta un montón Porque da una vuelta Más tonta esto Increíble Aquí no es El metal No Aquí no es Así que Nos tiramos Para abajo Y podríamos Mirar Si vendiendo Esta carne Tenemos carne Ahí fresca Vale Esto es todo Lo que tenemos Hostia La carne de gallina Se vende Bastante bien Se vende Bastante Bastante bien No sé si guardarme La 7 Yo creo que no La vamos a vender Toda Tenemos 500 Tendríamos Para Otro más De metal Si no hiciese Falta Entonces Voy a ir a la tienda De herramientas Y veo A ver Lo que me Lo que me hace Falta Vale Pero tenemos 25 puesto Y son 150 O 125 No me acuerdo Si eran 150 Eran 150 Casi seguro Así que Nada No vamos a tener 150 Si compro otro Aquí hay uno No tenemos Pero bueno En este episodio Lo podremos conseguir Vale Así que voy a recoger El que me dejé En el episodio anterior Que está aquí No pasa nada Si te lo dejas Porque no No se pierde Ni nada No hay que preocuparse Esto lo había puesto Yo aquí Y me ha dicho Que te ralí Que para mí Vale Ahora Esto lo ponemos Tal que ahí Y voy a mirar Las balas Porque tengo que Comprar balas Es el problema Vale Las balas No son aquí ¿Cuántas balas Tenemos? 6 de 6 Yo creo Que con 6 Hacemos el apaño Hasta vender Otra vez Carne Espero Vamos a añadirlo Ay Hay que comprarlo Carrito Confirmar Compra Sí Bueno No las jugamos Todos a una Hoy lo único Que vamos a poder hacer Es Talar Porque ya no tenemos Dinero para nada más Así que A talar Directamente Digo No voy a fallar Muchas balas ¿Habéis visto eso? Ahora Vale Porque Es que me quedan 10 balas Mira viene otro Mierda Se mueve A ver si se acerca un poco No Detrás del árbol no Mierda Ha caído Confirmamos Baja Vale Pues Nos llevamos esto Y recogemos toda la carne Esta carne Ya la tenemos Por si me hicieran falta Balas O cualquier cosa O comprar cualquier cosita Pues Ya la tenemos La verdad Porque no tenemos Nada de dinero Tenemos un 9 Ah Aquí arriba también lo puedo poner Pues aquí arriba Vamos a ver lo que me queda Me hace falta 150 Tenemos 25 O sea Nos van a quedar 25 Comprar 3 de metal 300 Con 300 de metal Lo tenemos Así que habrá que comprar 3 de 100 Y listo Así que Nos toca talar ¿Por dónde empezamos a talar? Pues Podemos empezar a talar Por ahí Por el fondo mismo Y Amanecemos aquí En el rancho Un día más Con este solecito Con este amanecer Y No acostumbreía esto Pero mira Que limpito he dejado el trabajo Mira Tenía todo esto lleno de troncos Mira ya lo tengo aquí Ordenadito Todo perfecto He movido la mesa de trabajo En vez de coger Todos los troncos Creo que es lo mejor Buscar una zona A lo mejor Por ejemplo esa Pongo ahí la mesa de trabajo En medio Talo todos los árboles Y los voy metiendo Directamente En vez de tener que Cargar los troncos Al coche Llevarlos allí Descargarlos Y meterlos en esto Después cargarlo otra vez Etcétera Etcétera Solo cargo la máquina Y se acabó ¿Sabéis? Entonces Esto ¿Para qué lo vamos a usar? No sé si poner El gallinero O hacerme el almacén El almacén Para tener El tema de De las cositas Aquí guardada Ordenada Tablones Troncos Que a lo mejor No estemos utilizando Etcétera Etcétera Entonces Yo creo que Voy Voy a hacer esto Ha dado un pequeño Lagazo ahí Increíble El lagazo Que ha pegado Pero bueno Solucionado Ya está Lo dicho Entonces Creo que voy a hacer esto Vamos a gastar El almacén Primero Y después Pues Haremos el gallinero Porque el gallinero Sí que lo quiero hacer Aunque da bastante dinero El gallinero Entonces A lo mejor Dejo el suelo Hecho Y Uy Dejo 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 el suelo hecho Y ya está Y meto las cosas Ya aquí Aunque no esté Todo Terminado Sabéis Porque hay un tronco Aquí Bueno Entonces Yo creo que Esto lo podemos dejar Ahora mismo Aquí Y Intentar Poner El gallinero Ahí más o menos Vale Tener una idea Del gallinero Para Para hacerla Porque Viendo que La carne De El pollo Me ha dado Bastante dinero Entonces A lo mejor Me conviene Hacer el gallinero Antes Entonces Vamos a mirar Que gallinero hay Porque hay gallineros Ya prefabricados Así que Vamos a hacer eso Y después vamos a ir A vender la carne Y esas cositas Vale Pero Antes Vamos a construir Que No me acuerdo Como se construía Aquí Vale En edificios Sección Granero El granero Ya lo tengo Bueno Granero Será para La Pesebre De Granero Pesebre Para instalar El granero Esto que es No se lo que es Esto Puerta principal Del granero El granero En realidad No se para que sirve Para que sirve Si yo ahí voy a meter Casi todo Gallinero Mediano Gallinero Premium Gallinero Grande Vale Pues El grande Estará Bastante Bien Cablón De Madera Y 25 Si Me vale Este Espérate A ver Hay más Gallinero Caro Uff Pero eso es Demasiado ¿No? O que O merece La pena Este Recomendado Para tener 30 gallinas Como máximo Este 20 gallinas Como máximo No quiero tener Muchas gallinas ¿Sabéis? Entonces Bueno Me voy a hacer este Aunque no tengamos Muchas gallinas Pero mejor Que sobre A que luego falte ¿Sabéis? Entonces Esto Lo voy a poner Aquí al ladito Esta es La La Puerta principal ¿No? ¿No? Eso es Pared ¿No? ¿Todo? Yo creo Que sí Que todo Eso es Pared Por allí Detrás No pueden Salir Supongo Esto es Una puerta Entonces Haremos Las vallas Tal Que Uy Lo dicho Cuando llevo Dos o tres días Sin jugar Me vuelvo Súper Súper Tontísimo Vallas Uy Como se Hacia arriba Hacia abajo Ah Rotar aquí Ya os digo Que como lleve Dos días Sin jugar Esto No fue Nula A ver Un momento Esto se engancha ahí Se engancha Pues Tal que así Más o menos Está recto Más o menos Está recto Entonces Ahora voy a enganchar Otra aquí Y La vamos a terminar Por aquí Como son 30 gallinas Yo creo que una cosita Así A ver si se engancha ahora O no se quiere enganchar Ahora no se quiere enganchar La bajamos La subimos Nada Ahora vale Es que el punto de anclaje Es el que yo tenía pegado a mí Ok Ahora lo malo es que no sé Si va recta Si si va recta Y ahora ya Si que si Venimos Para acá Venimos para acá Por aquí Pum Yo creo que con esto Vamos a tener Más que suficiente No No creo que haga falta Mucho más grande El gallinero La verdad Voy a Clavarla Aquí Esto aquí Así Si después veo Que por detrás Se pueden salir Uff Uff Está un poco mal ¿No? La cosa Un segundo Si elijo La puerta Podría hacer así La puerta Por aquí Y ahora esto Lo quitamos Lo quitamos Y ponemos Más valla Por aquí Una más Una más Por ahí Y ahora Yo creo que no va a ser Tanta desigualdad ¿No? A ver Un segundito A ver cómo va Si no lo hago al revés Desde aquí Para allá Ahí Y No encajan No encajan No encajan Vale Pues lo único Que podríamos hacer Es ponerlo recto Porque está Más daleado Que yo que sé qué A ver un segundo Para acá Para acá Y ahora aquí En esta esquina Un poco feo ¿No? La cosa Estoy pensando Estoy pensando Es que la puerta Aquella es más larga Que todas las demás Entonces Tenemos un problema Houston Vamos a hacer Cositas Y ahora Ahora sigo mirando Lo dejamos Ahora mismo así Porque No sé cómo Solucionarlo La verdad No sé cómo hacerlo O poner La cosilla Esa Detrás Y saca ¿Sabéis? En plan El fallo Detrás Que no se vea Y ya está No pasa nada Creo que va a volver A llover Pero bueno Vamos ahí A lo del cazador A ver si hay misiones A intentar conseguir Dinerito Tenéis comida Tenéis agua Que la voy a volver A llenar Por si acaso No sé si recoger Los huevos No lo voy a recoger Todavía Ya lo recogeré Cuando eso Esto Como está Como está de gasolina Está Medio Podríamos ir Al cazador Que nos dé Algo de dinero Y una vez que eso Pues ya vender La carne Y conseguir Poco metal Que nos queda Mejor Veloces Aceptar Vamos a buscar Los conejos Vamos a quitar esto Atrapamos el conejo Lo entregamos Hay otro por ahí Pero bueno Da uno de carne Y una bala Para uno de carne Como que ahora mismo No me merece mucho la pena Así que Toma He traído el conejo Listo Sigue sin darme Dos misiones No Mañana tocará La de carne de caza Que ahora mismo Tenemos seis No sé si guardarme Ocho En este En este día Para mañana Entregar la carne De caza Pero bueno Es que necesitamos El dinero también Para terminar Las cosillas Aunque no hagamos La misión Sabéis No hace falta Hacer todos los días Las misiones O sea Podríamos ganar Solo el dinero De la carne de caza Y listo Sabes Pero Con 200 de pasta Tenemos que echar Gasolina Gasolina Y balas Eso es lo principal Para poder seguir Cazando Y moviéndonos Ok Tenemos los cerdos Cerda Vale Las cabras Uff Es que son caros Los animales Son bastante caros Lo barato Son los cerdos Es raro Porque el estar de vale Por ejemplo Los cerdos Son bastante Bastante caros ¿Qué dinero tenemos? 200 Que no tenemos Dinero La verdad ¿Cuánto dan? 24 balas Vamos a comprar 48 Compramos eso Y Comida Comida para los bichos Esto también Me hace falta Y Hemos dicho Que gasolina Tengo que comprar gasolina Así que Cuidado Cuidado Que no vamos Tan sobrado De Me falta Un paquete De balas Aquí Vale Y esto ¿Cómo está? Ya tenemos 52 Las balas Ya nos podemos Olvidar La verdad Durante unos días Y encima Con la escopeta Como ya he dicho Vamos a ahorrar Bastante bala Vale Pues vamos Para la gasolinera Porque si no Me voy a quedar Sin gasolina Tenemos oso ¿Pero he escuchado algo? No Tenemos un oso ahí No sé si habrá más Cuidado No veo el puntero Ahora Uno Dos tiros Nada más Flipa tú Vale Ahora sí Que es rentable Me han dado los osos Antes con la pistolita Hacía falta Cuatro tiros Cuatro tiros Cuidado Que es que las balas Te cuestan 40 No era tan rentable Encima La carne es la misma Así que Es mejor Ahora Ahora sí que es el momento De matar osos Porque ahora sí que nos dan Cuatro trocitos Por dos balitas Antes matábamos los ciervos Con dos balas Y nos daban tres ¿Sabéis? Entonces Es rentable Es rentable ahora mismo Estoy buscando osos Para tener carne Ni menos Que para tener carne Y poder vender algo Y poder conseguir ya Lo que nos queda Así que Yo creo que no hay más oso Ya he encontrado El sitio este En donde vinimos En el episodio pasado Que es donde Encontrábamos Los dos osos Que nos quedábamos Por ahí Y como están por ahí Pues mira Hoy hemos venido Hay otro Así que yo He marcado esa zona Como Que hay osos Y la zona es Esta ¿Vale? Esta es La zonita de los osos Estoy mirando por aquí A ver lo que Lo que hay A ver si nos encontramos Algo más Y si no pues Vamos y vendemos Doscientos cuarenta O sea Si lo vendemos todo Esto no lo podemos dividir ¿No? No vender todo Si no Ah lo vende todo Vale no lo quería vender todo Pero bueno Ya está No pasa nada Ahora sí que tendríamos Para comprar Los materiales Para determinar Lo que viene siendo El silo Bueno el molino Y poder tener agua En los bebederos Así que Lo vamos a hacer Vamos a comprar Los tres que me quedan Eh otro oso Vale pues este ya cuenta Para la carne Del día de mañana Eh estoy aquí Mira por mi Si Vale Eso por ahí Le damos a la R Cuando se os work el coche Le dais a la R Y se arregla Estoy mirando Que no venga Ningún oso más Que raro Ve un oso aquí Cerquita eh Tan cerca No lo había visto nunca Eh estoy viendo otro Bueno pues ya está Pues listo Tenemos las Ocho carnes De la misión De mañana Supuestamente Supuestamente No van a dar Esa misión Después a lo mejor Puede ser que no No la dé Pero bueno Yo las llevo Y ya está No No hay problema Por eso Así que Vamos a comprar eso Yo ya Teniendo carne Para mañana Y podernos quedar Con dinero Para mañana Bien Eh Vamos directamente Aquí Pi 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 Y tenemos que comprar Tres Porque no me das No hay de cinco Claro Uno Dos Y tres Da igual Lo que nos sobre Pues ya tenemos un almacén En el cual Pues lo vamos a ir guardando Y ya está Y no pasa nada Eh Se está haciendo De noche Tú Que se me hace De noche Vamos a ordenar esto rápido Y hay que volver a Al rancho Ya Porque De noche No se ve Un pijo Llegamos Llegamos justo Para dormir Porque Madre mía Mira mira Es que cuando cae la noche No se ve nada Ya vosotros Bueno vosotros veis más o menos Lo mismo que ellos Yo veo un poquito más Pero vaya No se ve No se ve nada Así que dormimos A partir de las ocho Cuando puedes dormir Para que se te guarde Puedes dormir En el momento que tú quieras Pero no se guarda la partida ¿Vale? Para pasar al siguiente día Tiene que ser las ocho Y ya pasa al siguiente día Bueno Tenemos los materiales aquí Vamos a mirar El tema de la gallina A ver si han crecido Lo que viene siendo Los polluelos Mira No tenían comida Menos mal Menos mal Que me he traído esto Esto tiene agua Y ha salido Otro pollo más ¿Vale? Perfecto Una vez que tengamos El gallinero Lo único que tenemos que hacer Es pasarlos allí Y ya está ¿Sabéis? Entonces Guay Ahora Sin más dilación Vamos a terminar Lo que viene siendo Joder Estamos haciendo un montón de cosas La verdad No pensaba que Fuéramos a hacer tantas cositas Metemos eso ahí Metemos ese ahí Y nos van a sobrar 5 Que se lo voy a meter al gallinero Directamente ¿No? Claro Porque esto Hace falta 52 Vale Le metemos 5 Y hay que comprar uno de 50 Vale Y madera Pues ya tenemos también Madera por allí Y también la podríamos coger Y ponerla ya E ir viendo ya Cómo va quedando eso El tema de De las vallas ¿Cómo lo voy a solucionar? Pues no lo sé La verdad Si os digo la verdad No tengo ni idea De cómo lo voy a solucionar Porque No me gustaría que se vea Se vea feo ¿Sabéis? Una cosa es que Se vea torcido O bueno O que esté Aposta torcido Como por ejemplo Esta es allí ¿Vale? Que está un poco torcido Pero es aposta A que se vea así ¿Sabéis? Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa A que se vea Una encima de otra Eso sí que no me mola Que no está mal Tampoco ¿Sabéis? No pasaría nada Pero No sé Como que no me termina A mí De convencer ¿Cuánta madera hace falta Para esto? 100 Vale Pues hay 10 Nada más Aunque tenemos por ahí Pues Eso Tablones por allí Y listo Lo que ve ahí directamente Es al cazador Hoy vamos a Hoy nos hemos talado La verdad Claro No he aprovechado la noche Pero bueno Tampoco No hay que aprovecharlo todo Al 100% Dejamos la gallina ahí Reproduciéndose todavía Después empezaré a matar gallinas No quiero tantas gallinas En plan Yo que sé Con 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 4 o 5 Todo el rato Que vayan Criando Está bien Joder Cómo se harta el bicho Ese no Ese muerto Ahora te paras en seco Vale Ahora Hay veces que doy un buen tiro Y otras veces pues Eso Que se me liga la cosa Vamos a tirar Por la carne de este Bueno La mejor Misión del cazador Sin lugar a duda Es la de los conejos Solo por coger un conejo 200 Es una misión Regalada Porque después la carne La puedes vender Hay conejos Puede ser que me dé otra vez La de los conejos Ojalá Esa es la mejor ¿En serio tío? Tenemos 224 O sea No tendríamos Ni para un cerdo O sea Estamos Mal No Lo siguiente Vale Pues Eso No tenemos para nada No tenemos dinero para nada Así que lo que voy a hacer Es una pequeña vuelta Y si no pues nos vamos a Hacer un poco de carpintería Y poco más Porque Si no No hay dinero para nada No podemos comprar nada No podemos hacer nada Pero podemos Seguir haciendo cositas Allí De carpintería Y seguir Haciendo cositas En la casa Que eso sí que lo podemos hacer Dentro del rancho Chavales Tenemos pelea Recarga 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 Vale 6 Menos mal que el oso Tiene el agro Se lo ha comido Vale Le habíamos dado La otra bala Wow Hay que tener cuidado Vale Cuidado Que puede ser que venga Otro oso Wow Que matanza Acabamos de hacer aquí ¿No? Oye ¿El lobo? Aquí Se ha caído Con Con efecto chorreira Vale Pues Un osito Un ciervo El ciervo Lo ha matado el oso Así que perfecto Yo creo que no le ha pegado Ningún bocado Así que Tenemos toda la carne Para nosotros Y Y listo Pues que bien tú Venía por osos Y me llevé Lobos y ciervos Bueno Ya está Pues la carne O hemos conseguido Otro 270 O sea Lo vendemos todo Y tenemos 490 Vale No pasa nada Porque Los dientes de madera No lo íbamos a poder conseguir Pero Tendríamos Para Llenar El tema de la comida Que ya Lo podríamos llenar Y dejarla llena Y Y Y Y nada Y esperar Para Tendríamos casi Para otro Para un cerdo ¿Sabéis? Pero necesitamos Esperar Y conseguir Otro cerdo más Así que Nada Nos volvemos Para el rancho Y Hacemos Tema de madera Y terminamos de De hacer Las cosillas Que teníamos pendientes Ahí en el rancho Que yo creo Que Que es lo suyo ¿Sabéis? Y El día siguiente Pues Vamos Cazamos Y a ver si podemos conseguir Los dos cerdos ya Me gustaría dejar el episodio Con dos cerdos Con dos cerdos Y la comida ya preparada Y todo Sería Lo suyo Pero Muchísimo Bueno chavales Vamos a dejar Este episodio por aquí El episodio número 4 Creo que está bastante bien Ya hemos conseguido Como estáis viendo El Silo Tenemos el molino También Para Abastecer Tanto la comida Como el agua Del gallinero Y del corral Que hemos hecho Vale Para nuestro cerdo Y Tenemos replanteado Lo que viene siendo Nuestro almacén Ahí tengo la zona de trabajo Que he preparado Para hacer Toda esa madera Para tanto el almacén Como todo aquello Que hace falta Bastante madera Que creo que con esa Si que vamos a tener Pero vamos a dejar El episodio por aquí Con este bonito Atardecer Para que veáis Lo bonito Que es Atardecer Aquí en Rad Simulator Y de verdad Es que no sé cuánto Llevamos grabado Porque como el OBS Con este juego No sé por qué Se buguea Y no poner tiempo Con el que estamos jugando Entonces no tengo ni idea Lo he hecho por Tres días más o menos jugados Hemos jugado el 8 El 9 y el 10 Así que son Tres días jugados Y nada Espero que os haya molado Que os haya gustado Que hayamos resuelto El problemita De la camp Espero que nos haya pixelado Yo ahora Después lo veré En post edición Y también Pues decirme Si os gusta más Este tipo de audio Aunque el siguiente episodio Lo voy a grabar ahora mismo Pero bueno Decídmelo en los comentarios Si os gusta este tipo de audio Más Que el que teníamos anteriormente Si no pues Solamente con quitarle los filtros Se soluciona Y ya está Vale Es tan sencillo como eso Porque el micrófono Sigue siendo el mismo Y lo dicho Si dejáis un like Un comentario O suscribí Le dejáis Le dais a la campanita Y todo eso Ayudáis muchísimo Al canal Que seguimos creciendo Ya somos más de 1300 suscriptores Así que os lo agradezco De corazón Abajo en la descripción Está tanto disco como twitter Por si queréis entrar Son totalmente gratuitos Y podéis pasaros por ahí Podemos interactuar también Aparte de los comentarios Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.